Mi bolsa está a la entrada. Mi bolsa está a la canilla. Mi bolsa está a la cama. Dame. Gracias, mi amor. A ver, la galleta, enséñame la galleta. ¿Tiene galleta? ¿Sí? ¡Mamá, ven aquí! Ya, tira para allá, ya vuelvo, ya vuelvo, va. Corre. No. No, tira para allá, Nerea. Nerea, vamos para allá. Nerea, vamos. No. 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 No, 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 no. No. voy a ponerle música para que baile ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, toma el móvil, toma, toma, nere ven aquí, 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 ven ¿Ya está? ¡Te pillé! ¡Pilla, pilla! ¡Pilla, pilla! A ver... A ver... ¡Pilla, pilla!